La verdad detrás del video viral del ingeniero atómico de Chernobyl en las últimas horas se ha viralizado en redes la supuesta detención de un hombre en ropa interior que llevó a tendencias la palabra Chernobyl al asegurar ser un ingeniero atómico. En el clip, los supuestos policías explican que se presentó un accidente que involucraba a una camioneta sin placas. Luego enfocan al conductor, quien resulta ser un joven en estado inconveniente. Súbete wey, ahí viene el 2021, carnal. Todo bien, súbanse wey. Carnal, súbete carnal. Carnal, carnal, estoy agarrando señal, carnal, fueron parte de las incoherencias que menciona. De un momento a otro, el sujeto cambia su actitud y con voz amable asegura ser un conductor de Uber. Volvemos a la normalidad, soy su conductor de Uber, gusta un agua, se escucha decir. El sujeto en cuestión asegura ser de Hermosillo y niega rotundamente haber ingerido alguna sustancia nociva. Yo soy ingeniero atómico, físico nuclear en la planta de Chernobyl, Ucrania, agrega. La verdad detrás del video. Aunque muchos piensan que es real, todo se trató de un sketch hecho por un chico llamado Luisito Time, pero que sin duda dejó sin palabras a más de uno. Tras el revuelo que causó, el chico realizó un en vivo a través de su página de Facebook en el que asegura quiso reflejar los problemas que enfrentan los hombres que sufren drogadicción. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.